Es ver a Mike luchando contra Kela A ver Vamos a poner así puntual A ver, a ver, a ver Vamos a poner así mientras que esperamos Un tremendo spoiler Voy a poner esto así Ay no, pero ya no tengo que quitar, ¿no? Así mejor Mirad, mirad, a Kela vs Mike Primer asalto Bueno, en realidad creo que es el segundo ¡Chan chan! Yo con los efectos han ido ¡Qué asco! ¡Agua, no me gusta! Ay, es verdad, espero que no hablen los personajes ¿Qué pasa? ¿Al perrito doméstico no le gusta bañarse? ¡Ya estoy aquí! Uy, 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 uy Ahí va, ahí va, ahí va ¿En serio? ¡Hola, perrito! ¡Vamos! ¡Un poquito más! ¡Ay! ¡Te odio! ¡Te odio, te odio! ¡Baja una vez! ¡Gata y mía! Necesitas tus poderes, Mike ¡Pua, como dato curioso Este episodio lo doblé a fónico, sin voz O sea, lo veis notar en la voz de Lexe A ver, que hable por aquí un poquito más ¡Vamos! ¡Qué pases al estado eléctrico! ¡Qué pases al estado eléctrico! ¡Vamos! ¡Qué pases al estado eléctrico! No me salió, entonces voy a tener que redoblarlo otra vez Las cosas, cosas que pasan A ver, volvemos a quitarlo, ¿eh? ¡Gracias!